Es una persona valiente. Es una persona constante. Es una persona, en primer lugar, preparada. Es una persona antes que un político. Ilusiona a la gente. Mucha capacidad de conexión. Es un político honesto, es un político limpio. Coraje. Brillante. Representa a una España distinta. Representa los mejores valores de nuestro partido. Representa modernidad, representa cambio. La unidad de un proyecto en torno a una persona. Juventud, la fortaleza. Y la ambición de país. Es compromiso y trabajo. Se puede confiar en él. Yo lo identifico con la oportunidad, con la justicia y con la igualdad. Fundamentalmente tiene coraje. También tiene una gran sensibilidad social. Parece que lo tiene todo para ganar. Que será un proyecto ganador. Tenemos que salir a ganar y a ganar bien las elecciones para que España tenga el gobierno y el presidente que merecen. El discurso que vamos a escuchar ahora es el discurso del próximo presidente del gobierno. Con humildad y con emoción, acepto la candidatura del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia del gobierno de España. Representa también la modernidad que es necesaria en estos momentos. Renovación, cambio y sensatez. Entereza, firmeza y un hombre que tiene la capacidad de emocionar. Muy cercano, normal. El próximo presidente del gobierno de España. Los socialistas haremos una alianza con lo mejor de España para hacer una España mejor. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos una oportunidad al alcance de la mano y es que España vuelva a transcurrir por una senda de prosperidad y de convivencia como lo ha hecho durante los años que ha gobernado el Partido Socialista y yo voy a cumplir con ese mandato. Voy a hacer realidad esa oportunidad y vamos a ganar las elecciones generales y poner fin al gobierno del Partido Popular.